bienvenidos a Heartbreak, comenzamos me encuentro ubicado en la 211 W Highland Drive lugar de este pequeño parque público con una vista increíble con ustedes el Cary Park bueno ya nos encontramos en el lugar y las primeras impresiones es que tiene una vista espectacular como ven aquí en mi espalda tengo que decir que es un parque muy pequeñito cuando mucho tiene algunos 100 metros de largo no te vas a perder de nada tienes una vista muy impresionante desde aquí aquí se ve el símbolo de cielo un Space Needle aquí mi dedo genial este parque alberca 1.26 acre se incluye una barandilla que no se alcanza a ver aquí al fondo también incluyen los bancos los cuales están orientados hacia el sur para que tengas una vista mucho mejor de la ciudad y si quieres venir a tomarte un café por la mañana te sientas, te relajas y créeme es lo mejor también cuenta con una escalera en el extremo este del parque que conecta enseguida con el West Prosper Street y el parque Baby Keener el cual tiene un pequeño parque infantil pues si llegas atrás de tus hijos pues aquí puedes traerlos a divertirse ahorita se los voy a mostrar desde que bajando estas escaleras les cuento un poco la historia el parque Kerry lleva el nombre de la pareja madrera y magnato de los negocios el señor Alvarez Kerry y su esposa Katherine se dice que ellos vivieron cerca y donaron el terreno a la ciudad en el año de 1972 esto bajo el lema de para que todos los que se detengan aquí puedan disfrutar de la vista y vaya que tiene una vista espectacular este lugar bien por esta pareja que nos dejó este pequeño gran legado visual estos son los juegos que les digo que son para tus hijos puedes venir aquí, subes, puedes jugar aquí y dejarte de ahí por los resbaladeros creo que yo no me voy a subir porque no quiero que me vayan a regañar entonces, aparte hay algo muy curioso porque este lugar aquí alrededor tiene varias imágenes de lo que son artes de los niños que vienen aquí me imagino y cada una tiene el nombre del niño que la creó puedes encontrar desde dibujos, la mano pegada en un cuadro por ejemplo este, lo hizo Julie y Jack este no se que no haya hecho Annie la pequeña Randa si fíjense están muy bonitos muy creativos estos niños y así puedes estar mirando toda esa pared con arte infantil el Curry Park es un pequeño parque público y mirador en la ladera sur de Queen Annie Hill en Seattle, Washington este lugar tiene vistas al centro de Seattle y se encuentra a lo largo del West Highland Drive entre 2nd Avenue West y 3rd Avenue West la vista del parque se considera la vista más icónica del horizonte de la ciudad con la Space Nero prominente al centro y la bahía Helios y el oeste y el monte de Renier al fondo como les comentaba hace un momento ahí esta de aquí es el icono del cielo, el Space Nero montaña Renier esta de ahí exactamente esta de ahí, no se ve muy bien ahorita y acá está la bahía lo que les comentaba hace un momento o sea que maravilloso lugar esta escultura que vemos aquí en el centro del parque lleva el nombre de Changing Fork y también se le conoce como marco espacial cinético o volumétrico aquí abajo les dejo los nombres en inglés porque no creo poder pronunciarlos esta escultura abstracta de acero fue hecha por la artista Doris Tottenchays que mide 4.6 metros de altura y se instaló en 1971 y fue un regalo de los tres hijos del señor y la señora Kerry como ven la escultura es hueca y algo curioso es que es muy popular por dos cosas una, es popular como área de juegos para niños porque aquí vienen los niños y pues agarran algo para divertirse y dos, como dispositivo de encuadre para los fotógrafos que buscan enmarcar el horizonte del cielo o la montaña de Renier me viene a sentar un poco aquí porque el área del mirador está muy lleno entonces no tienen ni idea cómo se llena y mucha gente quiere estar ahí sacándose la foto entonces no simplemente te sientas y pagues un buen rato pero antes de despedirme quiero dejarlos con algunos datos curiosos sobre este lugar 1. El parque es muy pequeño y se encuentra en un barrio bastante rico de la ciudad se comenta que aquí a los alrededores se encuentra la casa de la actriz Ellen Pompeo quizás ustedes la conozcan más por su personaje de Merit Grey en la serie Grey's Anatomy si vienen por aquí pueden encontrar su casa 2. Los habitantes locales de esta área a veces se refieren incorrectamente al parque como Highland Park una referencia a Highland Drive que corre de oeste a través de Queen Area Hill 3. La vista desde el parque se usa a menudo como telón de fondo para segmentos de noticias y vaya que los ves seguido cuando tú prendes la tele y pones un canal, KNews o cualquiera Seattle, Time o lo que sea, ahí te va a aparecer este fondo el cuarto dato es que en el Cary Park apareció en los créditos iniciales de la película de 1999 10 Things Ahead I Bet You o si lo dije bien, soy malo para pronunciar las cosas y en Fraser como la vista desde el aparcamiento del personaje principal así que ya saben, vayan a ver la película y quizás ahí les salga y así con esta vista de atrás es como llegamos al final muchas gracias por haber visto este video, espero que te haya gustado que te hayas informado y no me voy sin antes decirte suscríbete al canal, dale me gusta a este video comparte y comenta nos vemos en un video nuevo adiós adiós